Esta noche Vamos a ver algo Que el Señor nos manda a decir Porque nosotros Somos hijos de luz E hijos del día Del día Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 5 del 5 al 6 Amén Primera de Tesalonicenses 5 del 5 al 6 Porque todos vosotros sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Por tanto, no durmamos como los demás Si no velemos y seamos sobrios Ahora el 8 y 9 Pero nosotros Que somos del día Seamos sobrios Habiéndonos vestido Con la coraza de fe y de amor Y con la esperanza De salvación como yelmo Porque No nos ha puesto Dios Para ira Si no para alcanzar salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Amén Mire que estaba leyendo esto Y dice Porque todos vosotros sois hijos de luz E hijos del día Entonces si ya nos Fíjense bien como el Señor escribe hermanos A veces en la palabra repite algo Pero no porque Él nos explique Sino que como para que a nosotros Nos quede claro Si somos hijos de luz Somos hijos del día Y al final de ese versículo dice No somos de la noche Ni de las tinieblas Entonces si al principio nos hablaba Que somos de luz Y del día ¿Verdad? Que se entiende Pero por si acaso No entendíamos El Señor al final dice No somos de la noche Ni de las tinieblas Entonces si nosotros No somos de las tinieblas Ni de la noche Sino que somos hijos de luz Y del día Entonces por tanto Dice el 6 No durmamos Como los demás Si no velemos Y seamos sobrios Entonces hermanos Aquí Hay un mensaje Que si nosotros Como hijos de Dios Que ya recibimos al Señor Que ya confesamos nuestros pecados Que estamos cambiando Nuestra forma de ser De vivir De todo Que todo lo estamos haciendo nuevo Porque es un proceso Dice No durmamos Porque hay cristianos Que están tan dormidos Hermanos Que parecen que están muertos O sea Su dormitar Es tanto Tan profundo Porque no avanza No crece No madura No se interesa Por las cosas del Señor Todo es así Como automático Como de una forma religiosa Entonces No durmamos Como los demás Dice Si no velemos O sea Nuestra mirada Nuestros ojos Nuestros sentidos Tienen que estar alerta Debemos estar vigilantes Velar y orar Velar y orar Ese es un mandamiento del Señor Que nos dice Que debemos hacer ¿Por qué? Porque los tiempos son difíciles Porque la hora se acerca Porque hay mucho peligro Hay mucha tiniebla Pero como hijos de la luz Como hijos de Dios Como hijos del día Nosotros Tiene que ser diferente El comportamiento Que los que están en la oscuridad Pero Lastimosamente A veces A veces El comportamiento De alguien Que conoce al Señor O que Dice que lo conoce Se parece mucho Al de afuera Porque Podemos estar En el trabajo Hermanos Que es algo Que no lo podemos evitar Y hay una reunión Y empiezan a platicar Cuentan de esos chistes feos Y fíjense que uno Como No tiene la fuerza De voluntad Para apartarse un poquito Hasta se celebra Hermano De esos Chistes feos ¿Verdad? Los Los verdes Los rojos Entonces En muchas cosas En detalles Pequeñísimos Hermanos Tenemos nosotros Que estar velando Para no contaminarnos Porque bien fácil Bien fácil Que nosotros Nosotros caigamos En las trampas Que nos son tendidas Y uno no percibe Porque no estamos Alerta Entonces Tenemos que discernir Cuál es la vida El comportamiento Y lo que el Señor Quiere que nosotros Hagamos Si de repente Vamos en un lugar Usted sabe que no podemos Salirnos del mundo Porque estamos aquí El mismo Señor Pues lo dijo ¿Verdad? Que aquí hay aflicciones Hay pruebas Hay de todo Pero estamos aquí Mientras no sea El tiempo De que nos lleve De que O que venga por su iglesia O que descansemos Como sea Entonces Tenemos que ver Si nosotros No participamos Hermanos De De habladurías Cuando uno menos Espera Nos involucramos Algo Alguien comentó Bueno Es un comentario Dicen Así aquí entre nos ¿Verdad? Pero Nos van envolviendo Como tamales Y cuando menos Acordamos Estamos murmurando Y eso es una trampa Porque tanto es Aunque no sea Que nuestra boca Lo diga Pero por estar Escuchando Ya nos Afectaron Porque uno Porque uno se Hace sus conceptos Uno participa A veces De las emociones Negativas De otra persona Entonces Ahí hermanos Por eso es que Debemos estar Nosotros Velando Permanentemente En todo lugar En todas las circunstancias Donde nosotros Donde nosotros Nos encontremos Entonces No durmamos Estemos alertas Estemos vigilantes Porque dice En el 9 Porque no nos ha puesto Dios para ira Sino para alcanzar Salvación Por medio de nuestro Señor Jesucristo Yo sé que la salvación Ninguno de nosotros La puede pagar No hay dinero No hay forma Lo único Que nosotros Hacemos Es recibirlo Como nuestro Señor y Salvador Y la salvación Pues Él nos la da El asunto Que tenemos Que mantenerla Tenemos que Conservar Esa salvación No contaminándonos No buscando El pecado No dejando Que nos alcance Porque el pecado Nos puede alcanzar Pero a veces Uno sin darnos cuenta Uno fabrica el pecado Porque ha sido La forma vieja Entonces por eso Tenemos que desechar Al hombre viejo En todo momento Hermanos Esta es una lucha Esta es una Algo diario Y en el día No sé cuántas veces Será Pero tenemos que estar Allí Sobre el asunto ¿Verdad? Porque el enemigo Que no descansa Que el Señor Lo reprenda Está buscando la manera Como nos hace tropezar ¿Verdad? Como lanza Su ataque Y después Imagínense Uno triste Llora Pidiendo perdón Gastamos energías En eso O No nos arrepentimos Porque no notamos Entonces en vez De ese tiempo Estar adorando Al Señor Disfrutando De la relación La comunicación Que tenemos con Él Deleitarnos En la vida En Cristo Entonces pasamos A veces perdiendo El tiempo En muchas cosas Que no aportan Nada para nuestro Beneficio Y nuestra edificación Entonces la palabra De Dios Que nosotros Si nosotros La recibimos Y la obedecemos Eso depende De nuestra condición Espiritual Porque Aquí la Biblia Está llena De promesas De condiciones De mandamientos Pero de nosotros Depende Obedecer A nadie Le ponen Un cuchillo Una pistola Para que lo obedezca Todo tiene que ser Voluntario El Señor Lo que quiere Es eso Voluntariamente Obedecer Por amor ¿Verdad? Entonces Nosotros podemos Tener Formas De ver La vida Perspectivas Falsas Con engaños Con Trayendo Hacia nosotros En la mente En las emociones La vida antigua Y podernos formar Una vida De engaño Hermanos A menos Que nuestros ojos Hayan sido abiertos Porque Ha venido A nosotros La verdad La verdad Que está aquí La verdad espiritual La que en la Biblia Está aquí Para que el que La quiera La reciba Y la pueda vivir Entonces Si nosotros Ya hemos recibido Al Señor Como nuestro Salvador ¿Verdad? Todo lo que sucede No es casualidad A veces Hay Situaciones Que se provocan Por nosotros mismos Pero también Hay propósitos De Dios Que a veces No entendemos En ese propósito En ese tiempo Hay como una limpieza Como una preparación Como algo Que el Señor Está haciendo Para que nosotros Completemos La obra Que Él Ya empezó ¿Verdad? Que dice Que la obra Que el Señor Empezó La va a terminar Pero Pero cuando Yo sé Que hay un tiempo Pero la tardanza Es por culpa De nosotros Nosotros hacemos Que se tarde Ese tiempo De completar La obra Del Señor Del Señor Aunque ahorita Es difícil Hermano Sino que La obra Se va a Completar Hasta Que vayamos Al cielo ¿Verdad? Porque ahorita Estamos aquí Y todavía Todavía cometemos Muchas faltas Entonces La palabra Del Señor Cuando usted La lee Cuando yo La leo A mí me ayuda Me ayuda Pero también Me hace Comprender Y yo Descubro La gracia De Dios Que está Para todos O sea No debemos Sentirnos Culpables Ese espíritu De culpa Que venga Acuérdese Que el acusador De los hermanos Se llama Diablo Entonces No debe acusarnos Ni nadie Ni señalarnos Y el Señor No viene a acusarnos Tampoco Sino que Él viene a darnos La oportunidad De que nosotros Tengamos Un cambio De vida Que nos redimamos Que nos arrepintamos Y todo lo que Él quiere Para nosotros Si nosotros Somos llamados Híjole De los Hijos Del día Es porque Dios Quiso Compartir Con nosotros Sus misterios Sus planes Su enseñanza Hermanos El Señor El Señor No escatima Nada Para que nosotros Entendamos Lo que en la palabra Nos dice O sea La palabra No es Como para que Nosotros nos quedemos En la luna Y que quiere decir esto O sea No Eso sería Para Para la persona Que es necia Y que no quiere Recibir la palabra Eso sería Para alguien Que rechaza Completamente La palabra Del Señor Pero si nosotros Tenemos anhelos Y deseos De entender Y que la voluntad Del Señor Se haga con nosotros Y le pedimos Al Señor Discernimiento Abre mi entendimiento Yo quiero Señor Que te reveles A mi vida ¿Cuántas cosas Nosotros le podemos Decir orando? El Señor Lo va a hacer Porque Él va Él mira Escudriña Nuestros corazones Pero no se le va A presentar Ni le va a revelar Algo A alguien Que ni lo busca Que no No lee la Biblia No viene a la iglesia No hace nada Entonces ¿Cómo le va a dar Algo Que ni siquiera Está deseando? ¿Verdad? Entonces Él le va a dar A quien lo ama A quien desea A quien Ha cambiado Su vida A quien Ha sido renovada Su mente Allí es donde El Señor Se va a revelar A las personas Que estén En esas condiciones Cuando nosotros Fuimos trasladados De las tinieblas A su luz Nuestra mente Nuestra conciencia Hermanos Cambió Porque mire Antes Lo que a usted Le parecía Aburrido Ahora se deleita ¿Verdad? Hay un cambio De mente Un cambio De percepción De las cosas Un cambio De guardar Y asimilar En el corazón Algo Entonces Algo que Que era fastidioso Ay no Que aburrido Y tanto Que hablan Y a que hora Va a terminar esto Ay Y va a deber El reloj Entonces Entonces Vemos que hay Hay una diferencia Que uno se deleita Y ya se terminó Ya llegó la hora O cuando usted Está orando Usted dice Yo pensaba orar Unos diez minutos Y lleva una hora O sea Que deleite Sentimos Tener la comunión Con nuestro amado Que usted no sintió El tiempo Que usted estaba Tan rico En ese tiempo De alabanza Adoración Comunión Con el Que usted dice El tiempo Pasó volando No siento Deseo De apartarme Por la hora Porque yo anhelo Este tiempo Con el Señor Y así van Cambiando cosas Dentro de nosotros El Señor Siempre Ha querido Revelar Sus planes Secretos A todas aquellas Personas Que están Dispuestas A escuchar Su voz Y yo estaba Buscando hace Poquito Ahí en la oficina Que Cuando El Señor Jehová Pensaba A actuar En Sodoma Y Gomorra Y ahí estaba Lot Y Abraham Era su tío Entonces Dice Eso no se lo di Hermana Pero dice En el versículo En Génesis 18-17 Dice Encubriré yo A Abraham Lo que voy a hacer Mire que hermoso Hermanos Cuando Nosotros Tenemos Comunión Con el Señor Cuando Cuando lo Buscamos Buscamos Su rostro Queremos Escuchar Su voz Queremos Ver Manifestaciones Del poder De Dios El Señor No nos va A encubrir Nada Eso me encantó Porque yo estaba Buscándolo Y dice Encubriré yo Abraham Lo que voy a hacer El Señor Nos revela Hermanos Que va a hacer Pero para Tener Esa Revelación Él tiene Que ver En nuestro Corazón Humildad Tiene Que ver Que nosotros Lo amemos Que ya Seamos Nacidos De nuevo Que hayamos Confesado Nuestros Pecados Y que nos Hemos Apartado Porque no Solo es Confesar Sino que También Apartarnos Del pecado Y Por eso Es que Él prepara Todos los días Si Imagínense Como debe ser Predicada la palabra Del Señor En estos últimos Tiempos Que él prepara Gente sensible De corazón Para que puedan Instruir a su pueblo Por eso Así como Nos puede agarrar A nosotros Ahora Y formarnos Así tomó A Pablo En aquel tiempo Para que Él enseñara Fuera Al pueblo Y Predicara Él enseñara A los que Lo escucharan Lo hizo En aquel tiempo Y todavía Nosotros Estamos leyendo Y aprendiendo De lo que Pablo Enseñó Porque por eso Que quedó escrito Porque Si solo fuera Algo así Que nos dijeran Hermanos Se nos olvidara Por eso Es que tenemos Nosotros que leer La Biblia Ahora vamos a leer Primera de Corintios Dos Uno al cinco Usted lo va a leer En Reina Valera Pero después lo vamos a leer En otra versión Que me gustó Primera de Corintios Dos Del uno al cinco Así que Hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciar Dios El testimonio De Dios No fui con excelencia De palabras O de sabiduría Dos Pues me propuse No saber Entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado Tres Y estuve entre vosotros Con debilidad Y mucho temor Y temblor Cuatro Y ni mi palabra Ni mi predicación Fue con palabras Persuasivas De humana sabiduría Sino con demostración Del espíritu Y de poder Cinco Para que vuestra fe No esté fundada En la sabiduría De los hombres Sino en el poder De Dios Del uno al cinco Fue que leímos Ahora vamos a ver La versión Lenguaje sencillo Esa misma Esos mismos versículos Ok Dice Del uno Dos No El uno El uno Comencemos No lo tiene Primero Corintios Dos Del uno Al cinco Esa es No es que ahí está Desde el tres Allí Dice Hermanos En Cristo Cuando fui a ustedes Para hablarles De los planes Que Dios tenía En secreto Oiga bien Él fue A hablarles A los hermanos De los planes Que Dios tenía En secreto Pero Pero ahí A ellos Se los estaba Revelando Por medio De Pablo O sea Que los planes Secretos De Dios Se los revela A sus siervos Para que También Instruye a esta gente Para que ellos Lo compartan Con el pueblo Entonces Mire No lo hice Con palabras Difíciles Ni traté De impresionarlos Fijémonos bien El Señor No busca Palabras Difíciles Hermanos Para hacernos Entender Y Pablo En esta versión Lo dice No lo hice Con palabras Difíciles Ni traté De impresionarlos Porque uno puede Impresionar a alguien Con tanta cosa Que sabe Entonces Luego el 2 dice Al contrario Decidí hablarles Solo de Cristo Y principalmente De su muerte En la cruz Vamos a ver el 3 Cuando me acerqué Para enseñarles Y anunciarles El mensaje Me sentía Poco importante O sea Que él no iba Con ínfulas Hermanos De que yo Y que yo Yo verdad No Él iba humildemente Me sentía Poco importante Y temblaba De miedo Pablo Hermanos Le voy a decir Cuando uno Se viene a parar Aquí Uno no viene En sus propias Fuerzas Ni en su seguridad Yo a veces He venido Y le digo Al Señor Si no me pones Palabra en mi boca No sé Qué voy a decir Porque Así sucede A veces Entonces En el 4 No fui a ustedes Como quién Como un sabelotodo Mire Las condiciones Que tiene que ser Alguien que presenta Al Señor O que comparte La palabra No creerse Que es un sabelotodo Ni usé Palabras elegantes Solo dejé Que el Espíritu De Dios Mostrara Su poder Y los convenciera Nosotros no convencemos A nadie Es el Espíritu De Dios Ahora el 5 Y así Ustedes Creyeron En Dios No por medio De la sabiduría Humana Sino por el poder De Dios Gloria al Señor Hermanos Eso es lo que Nosotros tenemos Que recibir No ver a la persona No ver el vaso No elevarlo Creerlo Que se crea La octava maravilla Hermanos Si es Dios Si Dios No nos hace hablar Si Dios No nos pone Palabras en nuestra boca Aquí venimos a pararnos Mudos O sea Por eso no debemos Que sea la sabiduría Humana Y que Dios mío A dar tanta palabra Y creerse Que es uno Es el Señor Por eso dice Ustedes creyeron En Dios No por medio De la sabiduría Humana Sino por el poder De Dios El poder De Dios Fue el que Se movió En medio De todas Aquellas personas A las que Pablo le hablaba O sea Que nosotros Solo somos Un instrumento Como decía Mi pastor Yo solo soy El tenedor Que vengo A dar la comida Porque La palabra Es del Señor No es de nosotros Y nosotros No venimos A apantallar A nadie Sino que Venimos a hacer A dar la Comunicación A comunicar Lo que el Señor Ha dado Para compartir Pero esto No es de nosotros Nosotros Solo somos El instrumento No creamos Porque nos va a pasar Como el burro ¿Verdad? Cuando iba con Jesús Entrando Y que las palmas Y que le pusieron Y que el burro Me están Me están aplaudiendo Me están No, si es que era el Señor Y el burro creía Que era Él ¿Verdad? Entonces es por eso Que el hermano burro No hay que creernos Que somos nosotros Aquí yo Yo aprendí una lección Bien importante En esta versión Porque me encanta Escudriñar muchas Para que quede Más claro el concepto Entonces el Señor Vemos Que nos hace conocer El misterio De su voluntad Conforme al propósito Que de antemano Él estableció En Cristo O sea Cristo Es todo De donde nosotros Tenemos que tomarnos Para hacer La voluntad Del Señor Del Padre O sea Primero con el Señor Hermanos Dice Nadie viene a mí Nadie viene al Padre Si no es por mí Dice el Señor ¿Verdad? Y nadie Nadie viene a mí Dice Jesús Si no el Padre No lo envía Entonces Todo lo que nosotros Hagamos Es lo que el Señor Nos impulsa a hacer De acuerdo a su voluntad No a la mía En esto tenemos Que quedar bien claros Hermanos No tenemos que hacer Nuestra voluntad O nuestros deseos O nuestros anhelos En ese aspecto Sino que si el Señor Lo manda Él nos va a respaldar Entonces El Señor quiere Y busca Personas humildes Prudentes Y dispuestas Para Él Poder dar a conocer Sus secretos Sus planes secretos Como lo explica aquí En estos versículos El apóstol Pablo Vamos a leer Primera de Corintios 2 6 y 7 En la versión Reina Valeria Y después vamos a leer En el lenguaje sencillo Amén Primera de Corintios 2 6 Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han alcanzado Madurez Y sabiduría No de este siglo Sino de los príncipes De este siglo Que perecen 7 Más hablamos sabiduría De Dios En misterio La sabiduría oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria Amén Ahora vamos a leerlo En la versión En lenguaje sencillo Esos dos versículos Dice el 6 Sin embargo Cuando hablamos Con los que ya Entienden mejor El mensaje De Dios Hablamos con sabiduría Pero no empleamos La sabiduría humana Como la emplean La gente Y los gobernantes De este mundo El poder que ellos Tienen Está condenado A desaparecer Leamos el 7 Nosotros enseñamos El mensaje Con palabras Inteligentes Oiga bien Que vienen De Dios No es inteligencia Nuestra Vienen de Dios Ese mensaje Habla de los Planes Que Dios Tenía en secreto Desde antes De crear el mundo Y que Él Quiso manifestarnos Para que podamos Compartir su gloria Hermanos Es que es hermoso Imaginarnos Pensar Saber Que los planes Secretos De Dios Él los comparte Con nosotros Pero como nosotros Vamos a ver Esos planes No que alguien Me lo diga Hermanos Aquí están En la Biblia Para que nosotros Podamos hacer La voluntad De Dios Y enterarnos De todo Tenemos que leer La Biblia Si usted no lee La Biblia Imposible Que hable Con veracidad Solo porque Otro dijo Tenemos que leer La Biblia Tenemos que meditar En la palabra Entonces ¿Y cuál es la voluntad Del Señor Para nosotros hoy? Durante Todos los tiempos Todos los tiempos Hermanos Los hombres Han querido Hacer la voluntad Del Señor Han querido Conocer Y seguir La voluntad Del Señor Pero se han quedado Solo en deseos Yo quiero Hacer la voluntad Del Señor Yo deseo Yo anhelo Hacer la voluntad Del Señor Pero eso Solo se ha quedado En deseos Porque muy Pocos Procuran hacerla Solo la conocen Y ya no la siguen Porque es algo Que nosotros Tenemos que negarnos Cambiar Quitar De nuestra vida De nuestra forma De ser Cuando el Señor Nos hace Que nos pide algo Y nosotros No lo queremos Soltar Entonces por eso Es que a veces No hacemos la voluntad Del Señor Y que David decía Enséñame A hacer tu voluntad Porque tú Eres mi Dios Está en el Salmo 143 Pero Él quería Que le fuera Enseñada La voluntad De Dios Porque reconocía Que él era su Dios Entonces nosotros Podemos pedirle Señor Señor Revelame Háblame Cuál es tu voluntad Para mi vida Cuál es tu plan Para mí Cuál es la voluntad Que quieres hacer Que yo la haga Como instrumento Tuyo Pero La mayor parte Del tiempo Cuesta No es fácil Porque tenemos Como quien dice Desaparecer nosotros En el sentido No literal Sino que En ideas En pensamientos En todo Y que sea Lo que él nos pide Que hagamos No lo que yo deseo Mire Somos exhortados A buscar la voluntad Del Señor Vamos a leer En Efesios 5 17 Amén Efesios 5 17 Por tanto No seáis Insensatos Sino entendidos De cuál sea La voluntad Del Señor Mire No seamos Insensatos Sino entendidos De cuál sea La voluntad Del Señor Y buscando La palabra Insensato El significado Es La 878 Del hebreo Afron Ok Ahí está Del hebreo Dije yo Del griego Del griego Afron Entonces La palabra Insensato Es Alguien Sin sentido Mire que fuerte Es Estupendo Dice Estúpido Dice Ignorante Ignorante Imprudente Loco Incrédulo Necio Entonces Dice No seáis Insensatos Y ahí pongámosle Todo ese significado No seáis Todo eso Y luego Dice Si no entendidos O sea Que comprendamos Nosotros Cuál es la Voluntad Del Señor Y en este versículo La palabra Voluntad Es la 2307 Selema Y significa Determinación Elección Alternativa Decreto Propósito Inclinación Entonces Si ponemos Esa palabra Entonces No seamos Sin sentido No seamos Ignorantes Sino que Comprendamos Cuál es La elección O la Determinación El propósito Del Señor Es que ahí es Donde nosotros Hermanos Le ponemos Ideas Nuestras Y debemos Dejar Que sea La voluntad Del Señor La que Gobierne En todo Sentido En todo Aspecto De nosotros Porque Si nosotros Logramos Hacer la Voluntad Del Señor Ya la Hicimos Todo Nos va a Ayudar A bien Todo Va a Estar Bien Va a Haber Tranquilidad Va a Haber Paz Entonces Nuestro Padre Celestial No Da a Conocer A cualquiera Los Secretos Por lo Que Les Expliqué Cómo Le va A Revelar A Alguien Secretos O Planes O Propósitos O Misterios Si no Le Interesa Si no Le llama La Atención No Lo Va A Apreciar No Lo Va A Valorar No Puede Dios No Va A Hacer Eso Dios Va Hacer En la Revelación O Ponerle A Alguien Que Las Circunstancias Caminen Hacia Ahí Pero Porque Mira Alguien El Anhelo Entonces Le va A Hablar Le Va A Propiciar Las Cosas Porque El Señor Busca Gente Con El Corazón Y La Mente Dispuesta Porque No Todos Pueden Entender A Veces Se Puede Entender Con Una Mente Humana Y Entonces Vamos A Arruinar El Plan De Dios Pero Si Lo Entendemos Con La Mente Espiritual El Plan De Dios No Va A Fracasar Sino Que Lo Vamos A Sacar A Flote Vamos A Lograr Cumplir El Propósito De Dios En Nuestra Vida Pero No Con Métodos Humanos No Con Inventos Con Formas Cier Todo Aquí Está Hecho Ya Hermanos Aquí Ya Está Aquí Está Cómo Hacer Las Cosas Cuando Cómo Debemos Estar Cuál Debe Ser Nuestra Condición Espiritual Entonces Conocer Los Planes De Dios Es En Su Mente Y La Mima Palabra De Señor Aquí Nos Dicen Primera Corintios 2 9 Amén Primera Corintios 2 9 Antes Bien Como Está Escrito Cosas Que Ojo No Vio Ni Oído Yo Ni Han Subido En Corazón De Hombre Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le aman Miren Está Bien Claro Son Las Que Dios Ha Preparado Para Los Que Le Aman El Señor Observa Nuestro Corazón El Señor Escudriña Nuestro Corazón Hermanos Y De Acuerdo A Lo Que Ve Eso Es Lo Que Él Prepara Para Que Podamos Nosotros Hacer Nos Abre Caminos Quita Todas Las Espinas Quita Todos Los Obstáculos Entonces Comenzamos A caminar En el Propósito De Dios Pero Tiene Que ver El Señor Algo Que Le Llame La Atención De Nosotros Para Poder Encomendarnos Un Trabajo En Su Obra Entonces Nosotros Debemos Decidir Que Nuestra Vida No Ponerle Condiciones Al Señor Si Me Das Esto Voy A Hacer Esto No Entreguémonos Incondicionalmente A Él Y Él Va Hacer Maravillas Con Nosotros Mire Yo No Sé Cómo Estamos Hoy Tal Vez No Estamos Muy Limpios Tal Vez No Andamos En La Mejor Condición Espiritual Pero 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 Si Le Decimos Aquí Estoy Yo Señor Ahora Estoy Entendiendo Yo Quiero Ser Un Siervo Útil Yo Quiero Ser Alguien A quien Tú Uses No Importa Si Solo Sea Para Dar Consejos Si Solo Sea Para Para Dar Ánimo Hermanos Es Tan Importante Levantarle El Ánimo A Alguien Que Este Mal No Necesitamos Estar En Un Estadio Predicando Si Usted Tiene Palabra De Ánimo Y Levanta Alguien Que Está Caído Espiritualmente O Anímicamente Hermanos Somos Instrumentos Útiles En las Manos Del Señor ¿Verdad? Entonces O Ayuda De Cualquier Forma Si El Señor Sabe Cómo Nos Va A Usar Pero Tenemos Que Nosotros Decidir Y Decir Aquí Estoy En Aquí ¿Verdad? Entonces Eh Podemos Tener Ahorita Cualquier Condición Pero El Señor Si Usted Se Entrega Si Usted Le Dice Aquí Estoy Incondicionalmente El Señor Nos Puede Limpiar El Señor Nos Puede Purificarnos A partir De Ahora Y Comenzar Un Nuevo Tiempo En El Señor Hermanos Porque Si Y Mientras Tengamos Vida Con Nuestra Vida A partir De Que Lo Decimos Al Señor Podemos Honrarlo A Él Con Nuestros Actos Con Nuestras Palabras Con Todo Lo Que Hagamos Le Vamos A glorificar Delante De Los Hombres ¿Verdad? Con Nuestro Con Nuestro Comportamiento Entonces Es Es Sumamente Importante Hermano Que Nosotros Descubramos Cuál Es El Plan De Dios Para Nuestra Vida Por Eso A Vezes Uno Dice Yo No Sé Realmente Cual Ser El Plan De Dios Para Mí Yo No Tengo Idea Pero Ha Orado Ha Leído La Palabra Y Ha Permitido Que El Señor Le Hable Cuando Hay La Palabra Profética Usted Está Lenta Está Aquí Adentro Está Poniendo Atención Porque De repente Hermanos Por Ahí Nos Puede enviar Un Mensaje Y Nos Porque Nos Salimos Al Baño O Con El Teléfono Ahí Entonces Debemos Mantener Una Relación Muy Buena Con El Señor Una Comunión Constante Porque No es Que Yo Me Acuerdo Que Oré Bien La Semana Pasada Mire Que Estuve Un Buen Rato Y Todos Los Demandías Cansado No Tengo Tiempo Tengo Sueño Hermano El Señor Así No Nos Va Hablar Tiene Que Ser Constante La Búsqueda No Tiene Que Ser Un Ratito Dos Minutos Limitar Al Señor Él De Alguna Manera Se Va A Comunicar Con Nosotros El Señor Comparte Sus Planes Secretos Solo Con Los Que Han Sido Redimidos Y Transformados Porque Mire Si Usted Se Acuerda Como Usted Era Antes Usted Cree Que El Señor Le Va A Revelar Un Plan Secreto Que Que Hubiera Dicho Usted Ay Guácala Yo Allí No Me Meto Era Una Iglesia Evangélica Que Aburridos Son Por eso Es que El Señor No Podía Hablar En Esas Condiciones Pero Pero Mientras Ahora Nosotros Buscamos Del Señor Y Nos Purificamos Nos Limpiamos Nos Consagramos Nos Apartamos Para El Señor Estamos Buscando Su Rostro Invocamos Su Nombre Oramos Leemos La Biblia La Meditamos El Señor Va A ver Hermanos El 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 Interés Y Las Intenciones Que Hay En Nuestro Corazón Entonces Él Va A Dar La Oportunidad Porque Señor No 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 Es como Nosotros ¿Verdad? Entonces No Podemos Conocer La Voluntad De Dios Para Nuestra Vida A Menos Que Primero Lo Hayamos Recibido Como Nuestro Señor El Salvador Y Que Nos Hayamos Arrepentido De Nuestros Pecados Yo No Sé Si Usted Ha Hecho Memoria De Todos Sus Pecados Porque Uno Dice Perdóname De Todos Mis Pecados Señor Y Rapidito En Die Veinte Ok Está Bien Pero Hay momentos En nuestra Vida Que El Señor Nos Recuerda De Alguno En Específico Y Eso Lo Puede Haciendo En Diferentes Tiempos Cuando Viene A memoria Algo A su Vida De Que Usted Aún Desde Niño Hermano A mí Me Acordado Cosas De Cuando Yo Estoy En La Escuela Aunque No Crea Yo Fui A la Escuela Todavía Me Y Le Voy A Decir ¿Por qué Me Recordó Eso? Porque Quiere Que Específicamente Por Eso Yo Le Pida Perdón Porque Si usted No Está Viendo Ni Fotos Nadie Le Habló De Esa Época ¿Por qué Se Acordó De Eso? Entonces El Señor Quiere Que Nos Arrepintamos De Algo Y Así En Las Distintas Edades En Los Distintos Tiempos Y Circunstancias De Nuestra Vida Podemos Irnos Arrepintiendo Específicamente Por Cada Pecado Porque Es Fácil Decir Perdóname Por Todos Mis Pecados Señor Y En Un Ratito Mire Le Dimos Vuelta La Volqueta Pero Tal Vez En Ese Tiempo Como No Había Conciencia Limpia No Estábamos Con Enseñados En La Palabra No Nos Arrepentimos No Le Pedimos Al Señor Perdón Ni Ni No Lo Hicimos No Había Esa Conciencia Pero Tal Vez No Vamos A ir Donde Están Ellos O Hacer Una Llamada Pero Delante Del Señor Si Nos Dice Nos Recuerda Es Tiempo De Limpiarnos Miren Una Mancha Menos Una Mancha Menos Quitarnos Para Sanar Y Liberar Cualquier Cosa Que Que haya Venido A Nuestra Vida Desde Aquellos Tiempos Que Puede Servir De Atadura Para Nos Hoy Algo Que Nos Está Impidiendo Recibir Una Bendición Que Estamos Esperando Dice Vamos A leer Romanos 12 2 Amén Romanos 12 2 No Os Conforméis A Este Siglo Si No Transformaos Por Medio De La Renovación De Vuestro Entendimiento Para Que Comprobe Cuál Es La Buena Voluntad De Dios Agradable Y Perfecta Para Poder Comprobar Cuál Es La Voluntad De Dios No Tenemos Que Estar Conformado No Tenemos Que Tomar La Forma O Pensar O Sentir Como El Mundo Sino Que Ser Transformados En Nuestra Mente No Tener La Misma Mente De Aquellos Tiempos En La Nueva Versión Internacional Lo Tenemos Ahí Dice No Se Amolden No Se Amolden Al Mundo Actual Si No Sean Transformados Mediante La Renovación De Su Mente Así Podrán Comprobar Cuál Es La Voluntad De Dios Buena Agradable Y Perfecta Por 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 Que Usted Se Va Encontrar Con Personas Que Dicen La Verdad Que Yo No Sé Cuál Es El Plan De Dios Para Mi Cuál Es La Voluntad Del Señor Yo No No Veo Nada No 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 Miro Ni De Lejos Y Puede Que Así sea No Mira Nada Pero Cómo Va A ver Si No Buscan La Palabra No Leen Nos Interesa No No Profundiza No Que Apura Televisión Hermanos Viendo Televisión El Señor No Nos Va A Revelar No Le Digo Que No Mire No Soy Cuadrada Tampoco Yo No Le Digo Que No Mire Pero Tantas Horas Hermano De Ese Montón De Hora Que Usted Dice Voy A Aprender La Televisión Para Dormirme Mejor Abra La Biblia Y Ahí Se Va A Dormir Pero Ya Leído Un Poco ¿Verdad? Entonces Tenemos Que Ir Cediendo Cosas Que Nos Atrapan Que Nos Consumen El Tiempo Y En Vez De Buscar Algo Que Nos Va Edificar Que Va Servir Para Cambios Buenísimos Para Nuestra Vida Entonces ¿Cómo Nosotros Vamos A Descubrir La Voluntad Del Señor Hay Un Versículo Que Dice Consulten En El Libro Del Señor Y Lean Dice Está Claro Dice Consulten En El Libro Del Señor Y Lean Ahí Está La Respuesta Hermano Ahí Está Todo Lo Que Nosotros Necesitamos Saber La Biblia Está Compuesta Como Usted Sabe Por Antiguo Testamento Y Nuevo Testamento Y Todos Nosotros Sabemos También Que Cuando Alguien Deja Un Testamento ¿Para Que Es? Para Que Se Den Cuenta Nomás Lo Que Tenía Para Que Se Cumpla ¿Verdad? Cumplimos Nosotros Con El Nuevo Y Antiguo Testamento Que El Señor Lo Dejó Por Escrito Ahí en Isaías Dice Eso Consulten En El Libro Del Señor Y Lean O sea Hermanos Ahí Nos Dan Consejos De Todo Tipo Ahí Miramos Que El Testamento Es para Eso Para Escribir La Voluntad De Una Persona Pero Para Que Se Cumpla Entonces Aquí La Biblia Es Un Testamento Que Hasta El Día De Hoy Sigue Siendo Válido Hermanos Esa Es Para Hoy Para La Eternidad La Palabra Del Señor Entonces La Voluntad Del Señor Es Que Nosotros Vivamos Apartados Del Pecado Que Nos Consagremos Que Busquemos Tener Paz Buena Convivencia Entre Nosotros Que Aprendamos A Controlar Nuestro Cuerpo Y Las Manifestaciones Porque A veces Con Los Ojos Quisiéramos Matar A Alguien ¿Verdad? Usted Sabe Que Parezca Que Fueran Balas Hermano Entonces Todo Eso En Nosotros Debe Cambiar Ya No Tener Esa Agresividad Como Antes Sino Que Hasta La Expresión De Nuestro Rostro Se Dulcifica Hermanos Porque La Palabra Nos Va Transformando Entonces Si Nosotros Hacemos La Voluntad Del Señor Entonces Nos Vamos A Manifestar Como Hijo De Luz Y Como Hijo Del Día Porque En Nosotros No Hay Tiniebla ¿Verdad? Hermanos No Hay Tiniebla Ya Amén No Hay Tinieblas En Nosotros Entonces Nos Vamos A Manifestar Como Hijo De Luz Y Como Hijo Del Día Eso Debe Ser Para Nosotros Para Que Podamos Mostrar A Cristo Leamos Primera Tesalonicenses 4 3 4 Amén Primera Tesalonicenses 4 3 Pues La Voluntad De Dios Es Vuestra Santificación Que Os Apartéis De Fornicación 4 Que Cada Uno De Vosotros Sepa Tener Su Propia Esposa En Santidad Y Honor Leamos El 6 Y El 8 Amén Que Ninguno Agravie Ni Engañe En Nada Su Hermano Porque El Señor Es Vengador De Todo Esto Como Ya Os Hemos Dicho Y Testificado 7 Pues No Nos Ha Llamado Dios A Inmundicia Sino A Santificación 8 Así Que El Que Desecha Esto No Desecha A Hombre Sino A Dios Que También Nos Dio Su Espíritu Santo Se Fija Hermanos Dice Que Ninguno Agravie Ni Engañe En Nada En Nada A Su Hermano Pero Miren Lo Que Sigue Porque El Señor Es Vengador De Todo Esto O sea Que Nosotros No Busquemos La Venganza El Señor Es El Vengador Como Ya Nos Han Dicho Así Que El Que Desecha Esto No Desecha A Hombre Sino A Dios Que También Nos Dio Su Espíritu Santo O sea El Que No Recibe Que No Obedece No Cree No Le Gusta Recibir La Palabra del Señor No Está Desechando A Un Hombre Está Desechando A Dios Entonces Eso es lo delicado Cuando Unas cosas Si las Recibimos Y otras No Unas Cosas Si me Gustan Porque Yo Puedo Hacerlo Y esta No Porque Tengo Que Hacer Demasiado Fuerzo O Porque Todavía Yo No Estoy En Esta Disposición En Mi Corazón Como Cuando Me Hablaban A Mi Del Perdón ¿Verdad? Qué Difícil Era Así Podemos Tener Cada Uno Un En La Que Nos Cuesta Mucho Obedecer Al Señor Hasta Que Rendimos Esa Parte De Nosotros Entonces Voluntad De Dios También Es Que Tengamos Corazones Agradecidos Hermanos Hermanos No Todo Lo Vamos A Recibir Porque Sí Porque Así Tiene Que Ser Tiene Que Haber Agradecimiento En Nuestro Corazón Reconocer Hermanos La Bondad De Personas O De Dios Manifestados En Esa Persona Reconocer La Bondad De Dios Que El Señor Ha Movido A Personas Para Beneficiarnos A Nosotros Entonces No Debemos Olvidarnos De Esa Bendición Que El Señor Ha Abierto A Los Cielos Para Entregarnos A Nosotros Entonces Tenemos Que Tener Corazones Agradecidos Y No Olvidar El Favor El Favor Que Dios Nos Hizo Utilizando A Una Persona Que Tenía Su Corazón Dispuesto Para Hacerlo Porque No Le Va A Alguien Que No Quiere Mira Vas A Ir A La Casa Y Vas A Bendecir ¿Y yo por qué? No le va a decir a alguien que no está dispuesto El Señor mueve y toca la vida, el corazón, la mente de una persona Porque ya le ha visto la disponibilidad que tiene Para hacer las cosas Entonces tenemos que hacer cambios en nosotros hermanos Tenemos que leer la Biblia Entonces Nuestra vida realmente tiene que ser transformada, nuestra mente y nuestros actos Y manifestar esa luz de Dios en nosotros Cuidemos mucho de no vernos involucrados en contiendas, en pleitos, en discusiones Porque eso no nos edifica, no nos ayuda a crecer No maduramos cuando estamos porque parecemos niños Y un niño Ni siquiera aquí en la tierra Usted a un niño pequeño le va a dar un billete de 500 lempiras ¿Qué va a hacer el niño? Fresco, galletas, churros, chocolates Y compra y ni espera el vuelto No sabe, no sabe el valor Entonces así nos ve el Señor Cuando Él nos quiere bendecir Cuando Él quiere darnos un don Cuando Él quiere darnos algo grande Dice el Señor Todavía no No está en la capacidad porque no lo va a manejar bien Va a echar a perder Entonces por eso debemos cuidarnos mucho Un ejemplo bíblico Hay varios pero ahorita yo saqué estos De cómo el Espíritu Santo nos guía, nos orienta o nos confirma algo Vamos a leer Hechos 16, el 6 y el 7 Amén Hechos 16, el 6 y atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia 7 y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia Pero el Espíritu Santo Pero el Espíritu Santo no se lo permitió Mire como el Espíritu Santo nos puede hablar o detenernos De hacer algo Hermanos pero a veces puede ser una voz audible A veces puede ser una visión O a veces utiliza una de nosotros Para llevar el mensaje ¿Verdad? Imagina que ellos Iban atravesando Frigia y la provincia de Galacia Pero les fue prohibido por el Espíritu Santo Hablar la palabra en Asia Y quien puede decir Que el Espíritu Santo prohíbe hablar la palabra en un lugar Por algo sería El problema está que nosotros nos empecinamos en hacer algo que yo quiero Y no obedezco la orden del Espíritu Santo ¿Verdad? Y luego dice Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia ¿Verdad? Pero el Espíritu no se lo permitió Por eso hermanos cuando uno hace algo Primero le pide al Señor Que nos dé orientación Que nos indique Que nos enseñe Que hacer, cómo hacerlo Y a quién No es por amistad Es dirigido por el Espíritu Santo Que uno puede tomar determinaciones Leamos Hechos 13.2 Amén Hechos 13.2 Ministrando estos A quien apartaran Apartaran y a quienes le dijeran Para hacer esa obra O sea que no es invento del hombre hermanos Cuando se hace algo dentro de la obra del Señor Y yo sé que el Señor Ha mandado mensajes a muchos de ustedes Y que hermoso cuando nosotros obedecemos Porque a veces nos dice cosas De alguien que uno ni siquiera Tiene mucha relación O mucho contacto Ahí de nosotros depende Si obedecemos Si obedecemos El Señor Se va a agradar De la obediencia nuestra ¿Verdad? Entonces cuando nosotros Nos convertimos a Cristo Nuestra conciencia Se vuelve sensible Al Espíritu de Dios Ya no estamos esperando mucho En la carne Que sucedan las cosas Sino que todo es por el Espíritu Y no es que vamos a ser místicos hermanos Y que no, no Sino que vamos a ser espirituales Vamos a permitirle al Señor Que Él gobierne nuestra vida Que Él tome control de todo En nosotros Para con nuestra familia Decisiones de inversión De trabajo De todo lo que vamos a hacer Incluso a ¿Dónde vamos a ir? Me acuerdo que me estaba diciendo Remana Vero Ya días Dice Un día ella salió A hacer un mandado Y dijo Me voy a ir por esta calle Pero literalmente Ella oyó Que le dijo Por ahí no te vayas Vete por tal Y ella no hizo caso Y se fue por donde ella dijo Y se fue a encontrar Con un lío Carros y problemas Y ahí perdió No sé cuánto tiempo Porque quedó Como embotellada Entonces dice Si yo hubiera obedecido Hubiera entendido Que era el Espíritu Santo Que me estaba hablando Me hubiera evitado Así nos sucede A nosotros hermano A veces uno cree Que uno está inventando Ay que se me ocurre esto Es el Señor Que está pendiente De todo Hasta en las cosas pequeñas Así es hermano Cuando nosotros buscamos Del Señor El Señor se ocupa De todo lo nuestro Entre los requisitos Que debe tener Una persona Llamada al servicio Para Dios Está lo que dice aquí En Primera de Timoteo 3.9 Amén Primera de Timoteo 3.9 Que guarden El misterio De la fe Con limpia Conciencia Miren la conciencia Es tan importante Para poder hacer Las cosas rectamente En otra versión Dice Deben guardar Con una conciencia Limpia Las grandes verdades De la fe Otra dice Deben seguir La verdad Que ahora Dios Nos ha dado a conocer Y tener la conciencia Limpia O sea Es requisito hermanos Tener la conciencia Limpia Otra dice Y por tanto Sean estos Antes probados Y así Entren en el ministerio No siendo tachados De ningún delito O sea Si nosotros Tenemos la conciencia Limpia No hay nada Que nos pueda señalar No hay nada Que Que pueda Estorbar El llamado Que el Señor O lo que el Señor Nos está mandando Hacer en su obra Entonces Cuando la conciencia Está pervertida O está cauterizada Por el pecado No es de fiar Porque hoy dice una cosa Mañana otra O piensa Siente diferente O sea No es estable No permanece Entonces No se puede confiar Cuando Cuando el pecado Ha cauterizado La conciencia Usted sabe Que así Si hay cauterización De conciencia Se peca Se peca Y se peca Y no siente Ni remordimiento Peor arrepentimiento ¿Verdad? Entonces Por eso es que tenemos Que buscar Que nuestra conciencia Sea limpia Y purificada Antes De entregar Nuestra vida A Cristo Nuestra voluntad Buscaba Hacer Lo que nos Lo que nos Lo que a mí Me placía Lo que A mí me daba La gana Pues ¿Verdad? Yo sentía Que me gratificaba Aquello que yo hacía Pero Pero cuando nosotros Ya nuestra conciencia Está redimida Y está limpia ¿Verdad? Por el poder De Dios Entonces Lo que se hará Será buscar Las cosas Que agradan A Dios No que me agradan A mí Y ahí es donde Uno empieza A morir A sí mismo Para que Cristo Crezca Entonces Empezamos A menguar Nosotros ¿Verdad? Entonces Es un proceso Hermano Que tal vez No dure mucho tiempo Todo depende Cómo nosotros Nos dispongamos ¿Verdad? Y de ahí El Señor Cuando nosotros Hacemos todo eso El Señor Nos puede utilizar En lo que En lo que Él desea Y en lo que Él mira Que nosotros Podemos hacerle Bien El trabajo En la obra Romanos 828 Amén Romanos 828 Y sabemos Que a los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que conforme A su propósito Son llamados Vamos a leer Este versículo En la Biblia al día Dice Ahora bien Sabemos Que Dios Dispone Ok Todas las cosas Para el bien De quienes Lo aman Miren Es que es lindo Dios Dispone Todas las cosas Para el bien De quienes Lo aman Los que han sido Llamados De acuerdo Con su propósito O sea Que el Señor Sabe muy bien Quien lo ama Perfectamente Él conoce El corazón De cada uno Y Él sabe Que lo que hacemos Lo hacemos Por amor Entonces Él va A disponer Las cosas Para bien Para bien Nuestro Pero mientras Tanto Tenemos que Aprender Tenemos que Dejar Tenemos que Cambiar Tenemos que Hacer cosas Dentro de Nosotros Para hacer La obra Y que Que estemos De acuerdo Al Señor No permitamos Hermanos Que las circunstancias Que están a nuestro Alrededor Nos aflijan Si no Busquemos Que la voluntad De Dios En nuestra Vida Se revele En esas Circunstancias O en medio De esas Circunstancias A veces Uno no Entiende Lo que está Viviendo Por qué Me pasa Esto a Mí Qué Hice Yo Ya llevo Tanto Tiempo Y no me Cambia Esto Estaremos Aprendiendo En el proceso Hermanos O no Hemos Cambiado No hemos Mejorado Algo Que Que Dios Sabe Y nosotros También Que no Está bien En nuestra Vida Pero Nosotros Debemos Hacer eso Que lo Que estamos Viviendo Nos sirva Como Como una Lija Que está Botando algo Que Que no Debe Estar ahí A uno No le Gusta No Se siente Cómodo Pero Si el Señor Mira Que eso Es Estorbo Para ser Útil Para Él Lo Quiere Quitar Entonces Las circunstancias De nosotros No nos Enojemos Con el Señor No Nos Resentamos Con el Señor Oremos Busquemos Al Señor Porque Mire Si nosotros Oramos La oración Nos va A ubicar En una Posición Correcta Y ahí Vamos a Poder Discernir Y aceptar La voluntad Del Señor Orando Porque cuando Nosotros Oramos Nos humillamos Cuando Nosotros Oramos Descendemos Cuando Nosotros Oramos Nos comunicamos Con el Señor Si estamos Muy parados Y pensando En nuestra Sabiduría No vamos A llegar A una Conclusión Sana Porque Nos vamos A resentir Nos vamos A enojar Entonces Mientras Que si oramos Humillados El Señor Nos va A hablar Y nos va A revelar Sus planes Secretos Que rico Hermano Que rico Es cuando El Señor Ya nos Habla Directamente El deseo De Dios Es que nadie Perezca Y que Todos Dice Procedamos Al arrepentimiento Verdad El Señor No quiere Que nosotros Tengamos Pérdidas Que tengamos Fracasos Hermanos Que tengamos Derrotas Él no quiere Eso Él quiere Que nosotros Seamos Bendecidos Así como Prospera Nuestra alma Que tengamos Todo tipo De bendición Pero como Prospera Nuestra alma Fíjense que Estaba leyendo De una persona Que diseñó Un edificio Era muy Grande Y tantas Cosas Que hay que Ver en Un edificio Pero Todo lo Tenía listo Pero cuando Comenzaron Ya Que ya Habían Hecho Los Surcos Y todos Los cimientos Y ahí Van a comenzar Barriba El Señor Se enfermó Y muy Grave Entonces Estuvo En cama Que no Pudo Llegar Al lugar Que él Tanto Se había Enmerado No pudo Llegar Pasaron Meses Y cuando Al fin Pudo ir Lo llevaron En camilla Ni siquiera En silla Rueda Que tan grave Estaba Que no se Podían Sentar Pero él Sintió Tan alegre Tan feliz De estar Observando Aquel edificio Que él Con tanto amor Y atención Interés Esmero Lo planificó Lo diseñó Y él Se puso Alegre Y hizo Que lo llevaran Arriba Abajo Como estaban Los elevadores Era fácil ¿Verdad? Él Lo llevaron Y él Observaba Todo Y todos Los Recovecos Él quiso Ir Y sabe Que dijo Que muy De acuerdo A mi plan Está hecho Pero perfecto De acuerdo A como lo Planeé Qué satisfacción Sentía Gracias a Dios Nos murió Porque lo pudo Ver hecho Lo pudo Ver terminado Entonces Yo le pregunto Si nuestro Señor Cuando nos Presentemos Delante De él Cree Que él Cuando nos Observe Pueda decir Igual que Este señor Exactamente De acuerdo A mi plan Cree usted Que el señor Puede decir Eso de nosotros Cuando nos Observe Y que Diga el señor Es Exacto A mi plan Cree usted Que le podemos Dar esa Satisfacción Que lo que El plan Maestro El plan Secreto Que él Diseño Para nosotros Nosotros Podamos Dar el ancho Como decimos Esta noche Hermanos Es para que Meditemos Y le pidamos Al señor Que si hasta El día de hoy Todavía no Estamos bien Determinemos Incondicionalmente Buscar del señor Y obedecerle Sus mandamientos Pongámonos en pierna Para cada uno De nosotros El señor Diseñó un plan Tiene propósitos Diferentes El señor No nos va a dar El mismo A todos nosotros Cuando nos Creó El señor Puso lo mejor En cada uno Preparó Oportunidades Preparó Personas Preparó Lugares Pensó Con mucho Amor En cada uno De nosotros Y dijo El señor Este es Mi plan Este es Mi plan Secreto Para esta Vida Para esta Vida Para esta Vida Para esta Vida Y él Viene A escudriñar Esta noche Nuestras Mentes Y nuestros Corazones Y cada Uno De nosotros Respondámonos Señor Aquí estoy He cumplido Con lo que Me has Mandado He hecho Tal Y como Me has Dicho Pero si no Lo hemos Hecho Ríndase Al señor Es una Buena Oportunidad Que nosotros Podamos Comprender Que el Plan Perfecto Del señor No lo Hemos Cumplido Queremos Darle Esa Satisfacción Al señor Un día Hermes Queremos Queremos Que el señor Se goce Con nuestra Vida Con nuestras Acciones Con las Palabras Hermanos Que hablamos Todos los Días En el Nombre De Jesús En el Nombre De Jesús Aquí estoy Soy Tu hijo Señor Quiero Ser Tu Siervo Para hacer La obra Que me Has Encomendado Así Como Dijiste De Pablo Siervo Útil Ves Este Hermanos Cumplámosle Al señor Seamos Seamos Esos Siervos Útiles Para Dios Lo que nos Mande a Hacer Él No lo que Querramos Hacer Nosotros En el Nombre De Jesús Gracias Señor Porque Nos Enseñas Así Como Le dijo David Enséñame A hacer Tu Voluntad Porque Tú Eres Mi Dios Miremos Al Señor Como Nuestro Salvador Como Nuestro Dios Como El Único Que Debe Tener Control En Nuestra Mente Y Nuestras Emociones En El Nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Yo sé Que Tu Voluntad Se Revelará En Medio De Circunstancias Y Hasta Entonces Vamos A Comprender Señor Cuáles Son Tus Planes Para Nosotros Perdónanos Señor Perdónanos Padre Porque No He 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 Tú Quieres Que Yo Sea Humilde Que Sea Prudente Y Que Esté Dispuesto Para Que Tú Me Hables Señor Aquí Estoy Aquí Tengo Mis Oídos Señor Alerta Para Escuchar Tu Voz Permite Que Yo Pueda Entender En Visiones En Sueños En Profecías Señor Audiblemente La palabra Que Estás Enviando A mi Vida Padre En Nombre De Jesús Yo Quiero Descender Señor Para Que Tú Crezcas Yo Quiero Señor Hacer Tu Voluntad Padre En El Nombre De Jesús En El Nombre De Cristo Gracias Padre Poderoso Eterno Señor Gracias Mi Dios Ayúdame Enséñame Señor Yo Quiero Aprender Padre Paso A Paso Quiero Aprender Quiero Saber Tus Instrucciones Específicas Para Mí Yo Sé Que Contaré Con Tu Apoyo Con Tu Respaldo Si Si Yo Hago Tu Voluntad Padre En El Nombre De Jesús Glorifícate Señor En Tu Pueblo Que La Gente Los Demás Puedan Ver Tu Gloria Señor Porque Tú Quisiste Compartir Tu Gloria Con Nosotros Y Nos Has Revelado Tus Planes Secretos En El Nombre De Jesús Aquí Estamos Señor Dispuestos Para Ti En El Nombre De Jesús Bendito Por Siempre Gracias Señor Gloria A Ti Que El Señor Les Bendiga Do De Bendiga De 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 Y también para él.